Atención, segundos y salen las participantes Listos, partida, salieron las participantes en el clásico Peggy Asqueta Temporada del 2016, rápidamente My Good Mother Por dentro tomar la delantera, la invasora por la parte exterior A perseguirla, se acomoda al costado Mientras tanto, Princesa Sofía corre en el tercero Y se quedó Amazing Shine en el cuarto y último lugar Así van a pasar los primeros 400 metros del recorrido My Good Mother, la número uno, va señalando la ruta Les dejó 22.4 los primeros 400 metros Siempre con la invasora allí al costado en el segundo puesto Mientras tanto, Princesa Sofía, la expectativa anda en el tercero Y sigue Amazing Shine en el último lugar La invasora por la parte exterior Fuerza el tren y pasa a dominar ligeramente la carrera Sin embargo, My Good Mother se resiste por dentro Allá va la tordilla, Princesa Sofía por la parte exterior Ya cae sobre la puntera, sigue Amazing Shine en el último lugar 46.1 en 800 cuando entran en la recta final My Good Mother por dentro Se resiste la yegua, My Good Mother Del acoso, de la invasión y de la tordilla Princesa Sofía Las tres yeguas peleando la punta La invasora por el centro Princesa Sofía por fuera Y My Good Mother por dentro Pero la hija de Taconeo Es la que más corre por la parte exterior Princesa Sofía con Rigo Serviento Pasó a ganar el clásico Peggy Asqueta ganó Princesa Sofía Segunda My Good Mother Tercero la invasora En el cuarto y último lugar Está entrando la yegua Amazing Shine En el cuarto y último lugar La invasora En el cuarto y último lugar En el cuarto y último lugar En el cuarto y último lugar Gracias.